y esto me lo traje para mí nada más así que se la van a tener que arreglar escuchame una cosa no me toques esto que es mío es lo único que tengo para comer hoy ¿esto es para vos? sí, para mí para vos no hay nada escribime una carta por favor, sin falta de fotografía querida Beba te extraño mucho toma Beba querida toma Beba te extraño tanto nos vamos Beba 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 te extraño tanto toma Beba él lo está comiendo mi navidad ¿por qué me dijeron? si tiene la boca vacía la tiene llena de dientes la boca ¿se la estaban comiendo? si si ¿estás inscribiendo? si quedamos en Beba Viva ¡Viva! si ¡Cajero no les importes! Me están diciendo, los niños, ¿los niños te está comiendo mis comidas? ¡Cajero no! ¡Si están escribiendo, vos estáis gritando muy rápido! Si a tu corazón yo lleno al Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tus pies Y si acaso no brillara el sol, que quedara yo atrapado aquí No vería la razón, en seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecí lo vuelvo, buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol, que quedara yo atrapado aquí No vería la razón, en seguir viviendo sin tu amor Yo quiero que sigo, usando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brillara el sol, que quedara yo atrapado aquí No vería la razón, en seguir viviendo sin tu amor No vería la razón, en seguir viviendo sin tu amor No vería la razón, en seguir viviendo sin tu amor